Por segundo día consecutivo, hoy se realizó el retiro de paneles publicitarios, aparentemente sin autorización que habían sido colocados en distintos lugares de la ciudad. Fiscalizadores, policías municipales, Serenazgo, con el apoyo de una grúa, dieron cumplimiento a las disposiciones municipales. En la cuadra 3 de la vía de evitamiento retiraron este panel publicitario. Estamos trabajando en ello, estamos esperando al especialista para que pueda retirar y destornillar los que están atornillados para que lo puedan ir a retirar con la grúa. ¿Por qué específicamente se va a proceder a retirar? Porque no tiene la autorización para estar en este lugar y bueno, se echan los contratos con Catastro y no mantiene autorización y se va a retirar. ¿Tiene autorización para estar ubicada esta estructura en otra cuadra de repente? Bueno, ha mostrado una resolución sugerencial en una cuadra que no corresponde. Básicamente tendrá que acudir el señor al área para que pueda regularizar la autorización que corresponde tener. Pero en esta cuadra no hay autorización para colocar este panel. Entonces la cuadra 2 o 3, porque hay viviendas con diferentes números. Sí, es que la cuadra 3, bueno, de las viviendas pues son numeradas, ellos mismos los numeran, quizás por no solicitar su certificada de numeración en el área de Catastro. Deben solicitar su certificación en el área de Catastro y no estar poniendo números que no corresponden y mucho menos aún con pintados con carbón o una tiza o tinta indeleble, ¿no? Esto corresponde colocar una numeración previa a autorización con el área de Catastro y puede tener que acudir allá. El área de Catastro, doctor, tiene como 4 a 3 esta calle. Claro, sí, tiene ya ubicado según el plano del PDU. El asesor legal de la empresa de los paneles publicitarios llegó al lugar para tratar de convencer a los fiscalizadores que no lo retiren mientras se demuestre fehacientemente que sí cumple con la autorización respectiva. Bueno, pues el SAT es un órgano desconcentrado que anteriormente tenía las facultades para otorgar autorizaciones, pero esas facultades ya lo fueron revocados. Entonces, el área de Catastro... Pero eso no significa que los saltos se han emitido por la autoridad en ese tiempo por delegación. Claro, sí, efectivamente, pero el SAT ya queda sin efecto. Pero aquí, aquí con la resolución de gerencia de Catastro, no vuelve a usted a autorizar, pero en la vía de Catastro o a la 2. Ya, claro. Pero aquí no determina, mira, aquí no determina como anteriormente se usaba en el SAT. El SAT se fue comunicando en el SAT, mostraba, pues, maturáticamente, donde el cliente pongo a ver. Por esta razón, se han quitado la autorización a él. Y aquí se pone, ya la autoridad municipal se pone en relación a ello, se pone... Durante la mañana también realizaron similares trabajos en la cuadra 6 y 8 del Girón Orellana. Paneles publicitarios, supuestamente sin autorización, fueron retirados. Cuadra 8 del Girón Orellana, en la ciudad de Tarapoto, es el lugar donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Continúa el trabajo del área de fiscalización de la Comuna Provincial de San Martín, retirando paneles publicitarios que no cuentan con la debida autorización emitida por el ente correspondiente. Este trabajo lo ejecutan personal de fiscalización de otras áreas, apoyados con una grúa, donde se colocan todos los paneles, así como también estructuras metálicas, que luego serán puestos a disposición del canchón municipal para continuar con otras acciones de carácter administrativo. Vamos tres, ¿no? O sea, hasta el día de hoy. Se nos a veces dificulta por temas logísticos. La idea era bajar un promedio de cinco paneles diarios, pero se necesita el soldador, se necesita gas, se necesita varias cositas que ya estamos, este... ya tenemos a disposición, ¿no? En este momento nos estamos dirigiendo la cueda dos de la vía de evitamiento, ¿no? Hacer el retiro de otro panel, ¿no? Y en el transcurso del día y toda la semana vamos a venir retirando los paneles que no tienen licencia, ¿no? Bien, todos estos lugares donde se va a proceder a retirar han sido inspeccionados previamente y se ha verificado que no cuenta con la autorización correspondiente. Bueno, todos estos sitios que se están sacando los paneles ya han sido notificados en su momento, ¿no? No se ha tenido respuesta. Es como decir en la notificación, ¿tienes licencia? No me responden con la autorización. Entonces nosotros automáticamente tenemos que hacer el retiro, ¿no? Si bien es cierto, tenemos ya dos denuncias por haber retirado paneles, pero no nos van a intimidar, ¿no? Estamos trabajando para poner este orden en la ciudad y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestra gestión, ¿no? Bien, ¿alguna exhortación en todo caso a los empresarios que se dedican a este rubro? Lo mejor sería formalizarse o en todo caso contar con toda la documentación en regla. Bueno, de hecho, ¿no? La idea es que se formalicen, que tengan toda la documentación en regla y bueno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Todos estos paneles fueron trasladados a un depósito del municipio provincial de San Martín ubicado en el sector Fonavi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!